Y después de ocho meses pues sí ha dicho alguna duda que tenía, pero bueno, también es normal que después de todo el revuelo que pasó después de ese momento, nos quedamos con su primera declaración que claramente lo afirmó incluso la ropa que llevaba y fue muy claro. En el día de hoy la verdad que sí ha tenido ciertas dudas, pero que es normal que después de ocho meses pues ya tenga dudas. Él dice que le vio prácticamente sobre los ojos, que le llevaba una capucha... Sí, él dice que iba con una capucha, pero que se giró y que le vio los ojos y que por los ojos le podía reconocer perfectamente porque era una persona que había coincidido un par de días con él. ¿Van a pedir ustedes alguna testificación complementaria para reforzar ese argumento? Porque parece, según lo que es la acusación, que no queda tan claro el testimonio de este testigo. No, ciertamente el día de hoy ha dudado, pero es que hay muchísimas más diligencias por hacer de otros testigos que también lo vieron en la misma zona, incluso hay otra persona que referencia que lo había visto y que efectivamente con posterioridad y que le había dicho que le habían pegado una paliza, que por tanto no estaba muerto si le habían pegado una paliza. Y hay muchas más declaraciones que hay que hacer de gente que llamó a comisaría y gente que lo ha visto con posterioridad también. ¿En lo que es la instrucción del caso están ustedes gestionando, en fin, nuevas peticiones para... Sí, hay muchas nuevas diligencias por hacer porque creemos que la línea de investigación respecto a los policías está equivocada y que efectivamente este hombre se ha fallecido, desde luego no ha sido por la intervención de los policías. Incluso yo no descarto que haya sido de forma accidental, como así dice en un nuevo informe. ¿Hay un informe que dice que...? Sí, hay un informe de un forense que dice que las lesiones son compatibles, no es muerte natural, pero no tiene por qué ser intencionada, que ha podido ser accidental las lesiones que ha sufrido. ¿Y respecto de las diligencias que han pedido ustedes, están teniendo eco por parte del instructor o...? Sí, sí, la verdad que respecto a la instructora ha cogido todas favorablemente y rapidez a la hora de decidir y a cometerlas. ¿Ha comentado usted que hay otra persona que también lo ha visto después de...? Sí, en los autos vienen distintas llamadas de gente que lo ha visto con posterioridad. ¿Cuántas llamadas se han realizado diciendo que vinieron a Diego después...? Pues yo creo que hay tres llamadas de gente que lo ha visto o gente que ha dicho que también está, que saben quién lo había matado a este hombre y gente que había llamado a la policía diciendo que dirían nombre y apellidos de quien lo había hecho. ¿Y todas esas se están convirtiendo en diligencias, se están practicando...? Sí, sí, se están solicitando, se están acordando por parte del juzgado y estamos a la espera. En cuanto a la reconstrucción, ¿qué se va a realizar esta semana? ¿Cómo la ha tenido en Francia? Pues la verdad que desde el punto de vista temporal yo creo que es muy clara, porque los tiempos que marcan las camas de seguridad de la intervención de los coches, creo que es obvio que es imposible poder llevar a una persona, pegar una paliza, romperle el cuello, arrastrarla desde el parking de arena de Cala Cortina y tirarla al agua. O sea que prácticamente va a demostrar que materialmente es imposible que lo hayan cometido. Además del reconocimiento que va a haber de la policía portuaria, que efectivamente también tienen que decir que los coches estaban en movimiento. O sea, si encima de haber estado muy poco tiempo va a reconocer que los coches han estado en movimiento bastante tiempo, no han podido cometer ellos ningún asesinato. Muchísimas gracias.